Un día cualquiera, buscando por internet, encontré algo cuanto menos inquietante. Había un montón de artículos y de vídeos que hablaban sobre cómo masterear, cómo ser buen máster, pero muy poquitos si comparamos con estos primeros artículos o vídeos que hablen de cómo ser un buen jugador de rol. Hoy vamos a ver cómo ser un buen jugador de rol. ¡Al lío! Bueno, como ya os he dicho en la intro, el día que busqué esto por internet, produjo una reacción en mí, puesto que me da la sensación de que en muchos sitios, sobre todo para la gente que somos nuevos en este mundo, o gente que quiera empezar en este mundo, pues eso, me da la sensación de que estamos empezando la casa por el tejado. Ya que el rol vuelve a resurgir con más fuerza de nuevo, creo que deberíamos ir paso a paso, que es como lo voy a intentar hacer en esta serie de vídeos, y primero hay que empezar a gatear antes de andar, y antes de correr tenemos que saber andar. En las partidas de rol, el máster es el que mueve la batuta, pero siempre puede haber un solo de trompeta. ¿A qué me refiero con esto? A que en las partidas de rol, el máster es el que manda, ¿vale? Pero al final lo único que hace es colocarnos un mundo delante, una serie de marcos por los que poder movernos, dentro de esos marcos, todo o prácticamente todo lo que podamos imaginar, pues es posible. Y si no, ¿para qué jugamos al rol? La mayor parte de la responsabilidad de que las partidas de rol salgan bien, sean fluidas y demás, siempre suele recaer sobre los hombros del máster. Pero no hay que olvidar que está en nuestras manos ayudar a que esta historia, esta experiencia, sea más fluida y salga delante de una manera u otra, como ya dije en el vídeo anterior, arrimando todos el hombro. Nosotros como jugadores podemos hacer que el mundo que nos pone delante el máster y el sistema al que estemos jugando funcione, incluso mejorarlo, haciendo que esa ciudad, o ese castillo, o ese tabernero, sean más reales y tangibles a la hora de hablar con ellos, tratar con ellos, esto como jugadores con nuestro personaje dentro de la historia. Por suerte, el rol está abierto a improvisaciones, tanto de los jugadores como del máster. Como yo siempre digo, ante todo, compañerismo y colaboración. Bien es cierto que muchas veces engranamos mesas de juego, ya sean físicas o online, virtuales, junto a gente que apenas conocemos. Aprovechad esas situaciones para conocer más a esa gente y a sus personajes. Haced piña y colaborad siempre que sea posible para que los personajes que encarnáis salgan victoriosos de las escenas o de las pruebas o de los problemas en los que os ponga el máster. Pues la mayoría de los juegos de rol, aparte de basarse en la interpretación personal, se basan en la interpretación grupal, ¿vale? El aunar fuerzas y que el grupo, la parte de jugadores, de personajes que tenemos en la partida, engranen, nos va a ayudar a alcanzar de mejor manera o de llegar a alcanzar el final de la partida. Hacedme caso, de partidas así, en las que apenas conocía a gente, he forjado grandes amistades. Otra cosa que tenemos que hacer como jugadores de rol, conocer al menos una pequeña parte del sistema al que vamos a jugar, ¿vale? Da igual que vayamos a jugar Dragones y Mazmorras, da igual que vayamos a jugar La Llama de Cthulhu, Vampiro, Warhammer... Lo más importante es que al menos sepamos cómo funciona, a grosso modo, ese sistema en el que nos vamos a sumergir. Las reglas básicas, cómo crear la hoja de personaje, qué tipo de dados utiliza el sistema, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar tanto a nosotros como jugadores, como al máster como director de juego, ya que solo con un cruce de palabras ambos vamos a saber de qué estamos hablando, y la partida va a ser muchísimo más fluida y entretenida, evitando los típicos parones para explicar una serie de reglas tiradas, por poner un ejemplo. A título personal, yo he de decir que como máster, llevo poquito como máster, pero siempre organizo una sesión cero con mis jugadores, pues para ver cómo es la creación de personaje, resolver dudas que tengan los jugadores, explicar una serie de reglas, por lo menos las más usuales. Al final creo que es algo necesario y que viene bien para que todo fluya mejor en sesiones venideras. Además que la sesión cero también se puede aprovechar para conocer más a los jugadores, conocernos los jugadores entre sí como tal, conocer al máster. A título personal, he de decir que yo como máster, aunque llevo poquito, siempre realizo sesiones cero. Sesiones cero son las sesiones que hacemos antes de comenzar la aventura, en la que aprovechamos para hablar del contrato social, que de eso ya hablaremos en vídeos venideros, y para hacer la creación de personaje. Y ya que estoy, pues aprovecho siempre para explicar bien cómo se crea el personaje, según qué tipo de habilidades, según qué tipo de características, ese personaje se mueve por unas reglas o por otras. Al final creo que es algo necesario para que cuando empecemos la sesión 1, ya metidos en el mundo en el que vamos a sumergirnos, vaya todo más fluido. Porque ya los jugadores, aparte de que se hayan mirado el sistema de juego como tal, pues van a tener una idea mejor de lo que es su personaje y cómo lo pueden usar en las diversas situaciones que se le va proponiendo a lo largo de la historia. Otro tema muy importante como jugadores, poneos siempre en la piel del personaje que habéis creado, ¿vale? Por mucho trasfondo que escribáis en tu hoja de personaje, el personaje no va a moverse solo, ¿vale? Me explico. Si tu personaje, por ejemplo, es un bárbaro enano que solo se ve cómodo en batallas o en peleas de taberna, déjalo patente en la partida, ¿vale? Que se note cómo disfrutas machacando goblins o machacando orcos y sufres cada vez que hay largos diálogos en los que prima que los jugadores sepan más de la historia o alcanzar algún objetivo mediante la diplomacia. Actúa como actuaría tu enano, no como lo harías tú. Maldice, amenaza, gruñe, escupe y si es necesario aplasta cráneos porque una de las bases de los juegos de rol, al menos hoy en día en los juegos narrativos, es el teatro, la interpretación, la narración. De nada sirve crear un personaje maravilloso, ¿vale? Si luego en las distintas escenas del juego va a estar mirando al techo o metiéndose el dedo en la nariz, ¿vale? Tenéis que ser proactivos como jugadores. Está claro que el que más va a narrar en la partida va a ser el máster, ¿vale? Para eso se tira horas y horas preparando la partida. Pero eso no prohíbe ni evita que los jugadores como personajes dentro de la partida también lo hagáis, ¿vale? Es más, vuestro director de juego, si no pretende tener todo el foco encima de él, esto del foco ya lo haremos también, lo va a agradecer, ¿vale? Yo cuando masteré o partidas de rol agradezco muchísimo que mis jugadores intervengan, que narren una escena a ellos o que describan una casa donde están o algo que están viendo, un paisaje que están viendo, ¿vale? Lo agradezco muchísimo porque te quita mucha carga de trabajo y la tensión del momento de estar todo pensando todo el rato en lo que tienes que estar diciendo, en lo que tienes que estar describiendo, ¿vale? Te da como un respiro, un kick-cut. Si algo tengo claro por mi experiencia como jugador y como master estos últimos meses es que para ser un buen jugador de rol hay que ser apasionado, hay que ser justo y hay que ser honrado, ¿vale? Apasionado porque ahí reside la gracia del asunto, ¿vale? Para eso jugamos al rol, para vivir un sinfín de aventuras en mundos fantásticos, en mundos oscuros, en mundos posapocalípticos. Al igual que una película de cine puede conmovernos y arrancarnos las lágrimas, la historia en un juego de rol, la aventura en sí puede asustarnos, puede mantenernos en tensión, sobrecogernos. Todas estas sensaciones debemos aprovecharlas para ir dando una forma más realista a nuestro personaje a lo largo de toda esta partida. Hay que ser justo porque sea el camino que tome, sea el camino que sea el que tome la partida, habrá acciones del master que te beneficien y otras que no. Entonces, mientras sean lógicas se deben aceptar no enfadarse como niños pequeños, sino saber reaccionar y seguir hacia adelante con la cabeza alta, aunque nuestro personaje esté agonizando en el suelo entre sangre y vírceras. Y por último, hay que ser honrado porque en definitiva es mejor para la experiencia de juego, ¿vale? De nada sirve que en casa se modifique la hoja de personaje, por ejemplo, cambiando atributos o equipando armas o armaduras mejores de las que llevabas porque el resto de la partida va a pensar ¿y este qué hace? ¿este tío de qué va? Y con razón. Y al final lo que creas es descontento y frustración en la mesa. En resumen, según mi punto de vista, repito, según mi punto de vista y mi experiencia, un buen jugador de rol es aquel que acepta sus errores y aprende de ellos, ¿vale? Y se tiene que centrar simplemente en disfrutar de la experiencia, sobre todo si sois primerizos en este mundo. Ya vendrán partidas más densas y más largas. Este consejo va más encaminado al final de la sesión o partida también. Que uséis el diálogo y la crítica, ¿vale? Dialogad con vuestros compañeros de mesa, tanto jugadores como máster. No hay nada malo en que expongáis los puntos que nos han gustado y los que sí. Y aquí viene el aspecto crítico. Mediante este diálogo podéis llegar a esa crítica. Ojo, una crítica constructiva, ¿vale? A mí como máster me las han hecho y son errores que he tenido en partida. Llevo mastereando nueve meses como mucho y son errores de los que aprendes y no los vuelves a hacer o intentas no volver a hacerlos. Por eso os digo, diálogo y crítica. Crítica constructiva siempre, ¿vale? Y al final, con todo esto podemos hacer una lluvia de ideas al final de la sesión entre todos para hacer que la siguiente partida sea una experiencia más perfecta si cabe. Recordad que todos somos humanos y como tal cometemos errores. Da igual que sea un jugador, da igual que sea un máster, ¿vale? Así que en el rol no va a ser menos. Lo importante es saberlo hablar y tratarlo como personas adultas y sobre todo no llevarse los aspectos del juego de los que habléis a lo personal, ¿vale? Lo que pasa en el rol se queda en el rol. Y lo más importante que os voy a decir hoy, jugad. Según la RAE, jugar significa hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades para entretenerse y divertirse tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas. Y con esto ya termino, poco más puedo añadir, aunque seguro que me dejo algo en el tintero, pero bueno, ya lo iré comentando en más vídeos. Y lo dicho, jugad, ya sea rol, ya sea videojuegos, pero jugad, jugad y disfrutar de las distintas experiencias que se os brindan y disfrutarlas al máximo, siempre desde el respeto y la humildad, que este es el mejor consejo que puedo daros. Espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle un like, dejadme todo lo que penséis por comentarios y nos vemos en el siguiente. Que paséis un buen día. Hasta luego.